De chachopo a apartaderos, caminas luz caravallo, con violeticas de mayo, con carneritos de enero, inviernos del ventisquero, farallón de los veranos, con fríos cordilleranos, entre riscos y ajetreos, se te van poniendo feos los deditos de tus manos. La cumbre te circunscribe al solo aliento del hombre, del hombre que quién sabe dónde vive, cinco años que no te escribe, diez años que no lo ves, y entre golpes y traspiés persiguiendo a tus ovejos, se te van poniendo viejos los deditos de tus pies. El hambre lleva en sus cachos algodón de tus corderos, tu ilusión cuenta sombreros, mientras tú cuentas muchachos, una hembra, cuatro machos, su vida bajada y brinco, y cuando pide tu ahínco, frailejón para olvidarte, la angustia se te reparte, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tu hija, tu hija está en un cerrallo, dos hijos se te murieron, los otros dos se te fueron detrás de un hombre a caballo, la loca luz caraballo, dice el decreto del juez, porque te encontró una vez, sin hijos y sin carneros, con tan dicto los luceros, seis, siete, ocho, nueve, diez, Andrés Eloy Blanco, poeta venezolano.